Gracias por acompañarnos en una nueva cápsula del Observador Forestal. Lo que sigue es una entrevista con los consultores que desarrollaron el Sistema de Información Geográfica de la CONAFOR, CIGECO, que servirá para planificar y dar seguimiento a los incentivos locales para reducir la deforestación y degradación forestal, así como con Jessica Fong, especialista en incentivos locales del Proyecto Fortalecimiento RedMás y Cooperación Sur-Sur de la CONAFOR. Recientemente, el Proyecto Fortalecimiento RedMás y Cooperación Sur-Sur organizó un curso sobre CIGECO para funcionarios de la CONAFOR como parte del proceso de institucionalización de los productos del proyecto. La Comisión Nacional Forestal, a través de las acciones tempranas de red, está implementando modelos de intervención basados en la gestión integral del territorio. Para que esto sea posible, es necesario conocer las características del territorio, de las comunidades que lo habitan y de las intervenciones que han ocurrido en ese territorio. Actualmente, la información geográfica que se genera y se utiliza dentro de la CONAFOR se encuentra dispersa en las diferentes gerencias y esto ocasiona que exista una gran heterogeneidad en el manejo de los datos y que sea difícil realizar consultas de análisis de la información de manera oportuna para la toma de decisiones. Con la plataforma CIGECO lo que queremos lograr es desarrollar una herramienta que permita a la CONAFOR estandarizar sus bases de datos y acceder a la información geográfica de forma sencilla, rápida y segura y con esto se pueda facilitar la gestión territorial de los apoyos que ejerce la institución. En el desarrollo de esta plataforma se buscó contar con la participación de los usuarios técnicos, de los administradores y de las diferentes gerencias dentro de la CONAFOR para que fueran ellos los que definieran las características de la plataforma CIGECO de forma acorde a sus necesidades. Hay tres componentes para esta plataforma. El primero es una base de datos territorial para la CONAFOR que incluye un montón de cartografía base que se recopiló de las distintas gerencias y también de otros organismos como el INEGI o GONAVIO y se procesaron un montón de apoyos desde los años 2011 a 2014 que las distintas gerencias fueron entregando para poder subirlos a la plataforma y tener una carga inicial ya que los técnicos pudieran empezar a trabajar. Además de eso se hicieron dos aplicaciones, una aplicación web y una aplicación de escritorio. La aplicación web está destinada a cualquier tipo de usuario y nos permite de una forma muy sencilla obtener información que ya tenemos de esos apoyos, ver dónde están, localizarlos territorialmente y aparte está ligado con cierta información que proviene de otras aplicaciones ya existentes en CONAFOR como la de SIGA, de modo que es una herramienta que viene a complementar otras ya existentes y una aplicación GIS de escritorio basada en un GIS que se llama GVSIG que está más destinada realmente a los técnicos que generen apoyos en la CONAFOR y tengan unos conocimientos más o menos no avanzados pero sí conocimientos técnicos de GIS, no usuarios normales. El primero que hemos visto desde la consultoría es que ha sido un marco de encuentro por fin entre todos los técnicos, usuarios y gerentes un marco de encuentro para poner en común sus necesidades y sus sentidos. Ese es uno de los beneficios más importantes. El segundo es que todos los apoyos están homogenizados y por lo tanto tienen una calidad contrastable entre diferentes departamentos. Y el tercer beneficio, que era el principal, era poder facilitar la toma de decisiones con la información visible. Información que nos permite tomar decisiones de calidad. Desde el principio, el proyecto se concibió como componentes tecnológicos basados en software libre y que todo el desarrollo que se realizara fuera en software libre. Con el software libre no se cobra por licencias de uso. Se cobra, es en general gratuito si se descarga y solo se cobra cuando se hace un mantenimiento de ese software o se hacen mejoras añadidas, como ha sido este el caso, que se parte de una plataforma base gratuita. De esta manera, con CIGECO se logrará compartir información geográfica al interior de la institución de manera rápida, segura y confiable, contribuyendo así a mejorar la planeación y administración de los apoyos de la Comisión Nacional Forestal en el territorio para propiciar de esta manera un desarrollo rural sustentable. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales